¡Vamos a juego! ¡Ah! ¡Combia! ¡Atrévetete! ¡Desarte del closet! ¡Destápate! ¡Quítate el smarte! ¡Deja de taparte! ¡Que nadie va a recatarte! ¡Revántate! ¡Ponte jaite! ¡Préndete! ¡Sácale chispa al starter! ¡Préndete el juego como un light! ¡Te sacudas el sudor como si fueras un wiper! ¡Que tú eres callejera! ¡Street fighter! ¡Cambia esa cara de seria! ¡Esa cara de intelectual de enciclopedia! ¡Que te voy a inyectar con la bacteria! ¡Para que des cuenta como más sinada seria! ¡Señorita intelectual! ¡Ya sé que tienes el área abdominal que vas a rotar! ¡Bruf bluf 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 bluf! ¡Ugh! ¡Yo sé que a ti te gusta el pop bluf bluf! ¡Préndete! ¡Por el intestino te debajo de la palma como un submarino! Y te saca los niños taínos Y ya tú sabes, entra pa' rabo, mamá En el nombre de Weybaná No hay más na' pa' que no entiendo muy mentir Yo sé que yo también quiero consumir Tu vinita es amazónica como Brasil Tu vinita es amazónica como Kibir Tu vinita es bebé, cerveza de garril Tú sabes que conmigo yo te voy a escribir Atrévete de este sorte del closet Estápate, quítate el esporte Deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte, hype Prendete, sacale chispa al estarte Prendete en el fuego como un light Sacúdete todo como si fuera un white Que tú eres callejera, street fighter Hello, deja el show Súbete la mini parda hasta la espalda Súbete, deja el show más alta Vamos a bailar por toda la jarda Mira, nena, que eres un sleeper No importa si eres rapera o eres hippie Quieres de Bayamón o de Guaynabo City Conmigo no te pongas piqui Hago dos coques Eso es fácil, eso es una mei Que importa si te gusta Green Day Que importa si te gusta Coldplay Esto es directo, solo para One Way Yo te lo juro de que es por ley Aquí todos los boricuas saben karate Ellas cocinan con salsa de tomate Mojan el arroz con un poco de aguacate Para cosechar, largarte, catorce kilates Atreve, detente, salte de coce Desapate, quístate, desesmante Deja de taparte, que nadie va a retardarte Vievántate, poste, hay preces Sacate, chica, chica EstICK, chica, chica, chica ¿Por qué te92 Río? Andese fight Oh my, I made myself dizzy Going like this Tente, verte, verte Tente, despote So cute, y difícil Deja de taparte Levantate, ponte Árre friend Deixa el bechic Para dotarte Frente el fuego Como un vola Te segur Deja de git que tú eres un guay te que tú eres callejera street fighter oh shit